Si la vida injustamente te condena Si la suerte siempre está en contra de ti A pesar de tanto daño que me hicieras Me tienes a mí Si el puñal de la traición y la mentira Se interpone sin piedad en tu vivir No detengas tu camino que en la vida Me tienes a mí No pararé de iluminar tu desconsuelo Tendrán mis besos todo mi amor Yo sembraré de rosas blancas tu sendero Para que veas como es mi amor Si la vida injustamente te condena Si la suerte siempre está en contra de ti A pesar de todo el daño que me hicieras Me tienes a mí Échale chuy Si la suerte siempre está en contra de ti A pesar de todo el daño que me hicieras Me tienes a mí A pesar de todo el daño que me hicieras